Una remodelación y no destrucción aceptarían comerciantes en el mercado Solidaridad Popular, argumentó Ramiro Zúñiga López, secretario de la plazoleta campesina en la colonia Playón Sur, en Minatitlán. Dado la controversia que se ha dado incluso entre los mismos vendedores, reconoció que se ha experimentado temor por un desalojo, pues en más de una ocasión han sufrido la intimidación de elementos policíacos. El señor Cardonio y el señor Cristóbal dijeron que estaban apoyando la causa aquí para que no hubiera ningún desalojo y no se desbaratara, no se destruyera el mercado. Más ahora lo hemos visto en entrevistas que han dado ante la radio, en donde ellos mismos manifestaron que están de acuerdo con el ayuntamiento para que se haga un nuevo mercado. Cuando tenemos videos, tenemos audios en donde ellos se comprometieron a respaldar al grupo de comerciantes que trabaja aquí en este lugar, para que no se atropellaran y no existiera un desalojo ni una destrucción de lo que es el mercado. ¿Hubo traición entonces de parte de esa cosa? Por supuesto que hubo traición, porque le digo, como le comento, tenemos los audios y los videos en donde ellos lo han comentado. Ramiro Zúñiga aseveró que la plazoleta campesina desconoce tajantemente a Mardonio y Cristóbal, personas que por más de 20 años se consideraron líderes de la zona y los que en un principio respaldaban la negativa de los agremiados en el sentido de no permitir que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, desmantelara el lugar en busca del proyecto del nuevo mercado. En Minatitlán, imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valenciano. ¡Gracias!